A esta hora de la mañana, vamos recorriendo lo que es las calles de Ciguatepeque, es decir, entrando a Comayagua, Otúñez. Vamos en las partes altas y acabamos de pasar a las partes bajas de Ciguatepeque, un municipio de Comayagua. Comayagua se compone de dos partes, Comayagua el departamento central y Comayagua la cabecera central del departamento de Comayagua, Honduras. Y conozcamos los cerros, árboles, es un lugar muy bonito la zona de Comayagua. Comayagua casi 20 se encuentra en el observo de nuestro país, Otúñez. Comayagua no se le conoce, creo, mar, no tiene mar, no tiene mar en Comayagua. Comayagua no tiene mar, ni Ciguatepeque creo que tampoco tiene mar. Pero tiene aquí bastante serranía, árboles como el pino que aparece en la zona de Olancho. ¿Verdad? Olancho se encuentra bastante lo que es el pina, o los pinares como quien dice. Entonces, aquí vamos conociendo mucha naturaleza de nuestras comunidades, de nuestros lugares, de nuestros países, Otúñez. Estamos viendo las serranías, las partes altas, como hay caminos, casas, totalmente en partes altísimas, en partes elevadas. Y como hay encanto en nuestro país, Honduras, cosas escondidas, cosas que son secretas. Vamos conociendo lo que es serranías, partes bajas. Mira como la calle pasa por allá, mira. Mira, por allá vamos a pasar, si no me equivoco. Uh, acabamos de pasar, acabamos de pasar por allá. ¿Verdad? Esa parte ya. Darnos a mira porque ya vamos bien arriba. Pero acabamos de pasar una parte bien enlemana y bien bajada. Vamos a mirar partes más altas de este lugar. Ya adelante de Ciguantepeque, casi ya estamos, ya estamos pisoteando tierra de Comayagua. Ya estamos pisoteando, si no me equivoco, el departamento o bien la cabecera. Digamos la cabecera acá. Digamos que la cabecera. Porque Comayagua estuvo en todo este lugar, en el departamento. Pero vamos a pisotear o vamos a pasar la zona de Comayagua. ¿Verdad que es la cabecera departamental? ¿Verdad? Como hay árboles, ve? Eh, pinos. Aquí se saca bastante lo que es el tocote. Casi mente tiene partes como Colombia. Porque aquí se miran chatas, guineos, plátanos. Eh, se mira lo que es también. Eh, una que otras cositas tiene también Ciguantepeque o Comayagua, de nuestro departamento de Colón. Hay casas de adobe, miren. Eh, hay casas de bloques, de tierra, de zinc. Hay isotes. Hay, de todo, de todo un poco, como dice el dicho. Míralo lejos, aquí los montaños, allá, aquí los cerros, miren. Miren. Qué bonito. Conozcamos nuestro país, Honduras, a través de la plataforma de YouTube. A través de estos canales, donde les enseñamos la belleza de cada lugar, de cada país, de cada departamento, de cada país, o de cada estado de cada país. Porque en Honduras son departamentos, en otros países son hasta estados, o ciudades, en pocas palabras. Pues aquí vamos en el bus de Mirna, ¿verdad? Viajando desde Bonitriental hasta Tegucigalpa. ¿Verdad? Y vale de 6, va a Tegucigalpa, 285 lempiras en el Mirna. En el Camauti, vale 250, desde la Ceiba a Tegucigalpa. No sé, Cristina, si andará en los 300. Pero en cada empresa de buses, de Ceiba a Tegucigalpa, o de departamento de Colón a Tegucigalpa, tienen sus diferentes precios de pasaje. A ver, no todas las empresas son iguales, y algunas tienen menos y algunas tienen más o un poquito más. De cobrarles lo que es el pasaje, o lo que cuesta el viaje para recorrer de un lugar a otro lugar de nuestro país. Honduras, conozcamos inmensas montañas, miren, inmensas montañas, serranillas, miren. Allá a lo lejos se vienen a ser montañas. Ya en Honduras, yo creo que encontrar montañas crudas, montañas vírgenes, cuesta hallarlas en otro país. Por favor, qué guindos son ellos, y qué cerros tan elevados. Me recuerdo que por aquí pasamos con el hermano Francisco Pineda, de la de Lempira, de Puerto Lempira, gracias a Dios. Pero, el amigo perdimos los contactos, ¿verdad? No sé qué pasó, ¿verdad? Perdimos contactos, pues dejemos eso allí, no hay ningún problema. Si él nos dijo seguir conmigo en más información del evangelio, pues no hay ningún problema. Bien, entonces, ya por segunda vez, pisoteando lo que es los bajos de Comayagua o Codes y Guatepeque. Y pisoteando por segunda vez lo que es la Yusigalpa, capital de nuestro país, Honduras. Estamos conociendo, ¿verdad? Y aquí vamos en la máquina o en el vehículo, ¿verdad? Bus, ¿verdad? De Mirna. Mañana, pues, si Dios así nos permite, a tempranas horas, estaremos entrando en lo que es el estadio de Tejuicigalpa. Para mirar nuestra presidenta, Xiomara Castro, cuando se vaya a sentar, ¿verdad? Y así que, saludos a los que dejan su comentario, dejan sus, eh, sus likes, sus vistas, y los dejan su correo, su audio, perdón, su mensaje escrito. Mientras usted ocupe buena información de poderlos apoyar en cosas sanas o de poderlos saludar o tener algún contacto como amigo, ¿verdad? Si ya es para armar polémica o para dar cosas entre yo y la otra persona o entre los demás canales de YouTube, no le podemos dar información. Así de sencillo. Así que, por eso, no pierdas tu tiempo de buscar información tanto de un youtubero como de otro youtubero. No me interesa ni de la información del otro ni de la información mía. Lo que me interesa es mostrarle los videos de que conozca muchos lugares que usted tal vez no los ha visto y si los ha visto no les ha puesto atención, ¿verdad? Y lo que me interesa siempre es anunciar lo que es el mensaje de Dios. No me interesa información de ningún youtubero, ni de mí, ni de otros, ¿entendió? Así que si usted me llama para esas informaciones, le pediría informaciones de tales youtuberos, no me interesa, no me gusta. Que me anden metiendo en cosas que a mí no me importan. Así de sencillo, porque hay gente que aquí llama para poder pedir información de tales personas que salen en YouTube y empiezan con cosas. Pero no me gusta a mí eso porque al final esta gente lo que hace es meterlo a un enredo a uno y al final no lo ayudan a salir del enredo, ¿verdad? A salir del problema. Así es. Desde aquí los voy a llamar, llámenos para buscar información saca, ¿verdad? Y para consejo, ¿verdad? Y para mostrarle y para hablarle como amigo, ¿verdad? Pero si ya aquí viene tratando de querer llamar un pleito y de andar inyectando cosas feas. O de andar queriendo inyectar veneno, pues mejor refiere si se llama varón o se llama mujer. Bien. Entonces, miren cómo le vamos mostrando aquí. Vamos bajando una bajada. Y vamos en los bajos ya llegando a, creo que a Comayagua. Creo que a Comayagua. Vamos llegando. Y vamos bajando lo que es el sexta. Desde ahí. Aquí vamos, miren. Aquí vamos en bus. Está bajando. Y no es fácil para manejar. Hay que estar bien preparado para poder manejar estas máquinas o estos vehículos. Hay que saber conducir, como quien dice. Porque si el que no conduce bien y es arrebatado, puede ir a perder la vida en esos vehículos. Así que, creo que vamos entrando a lo que ya es Aldea de Comayagua. Aldea de Comayagua. Vamos a entrar, vamos entrando a las primeras aldeas del departamento de Comayagua. Así que, la segunda vez a conocer Tegucigalpa. Tegucigalpa es una ciudad y capital de nuestro país, Honduras. El departamento se llama Francisco Morazán y se compone, creo que, de unos 27 municipios. El departamento de Francisco Morazán. Comayagua también. Perdón. Tegucigalpa es un municipio también. A verla que es cabecera departamental de Honduras, pero también es un municipio Comayagua. Y es la cabecera. La pinta de nuestro país, Honduras. Y también es la capital de nuestro país, Honduras. Así que, conozca. Entonces, lo despedimos dejándoles esta pequeña reflexión. Y dejándoles este lindo video. Que ya a través de estos canales de YouTube. Dios me diga y vos, gente, Cristo, bien, las hay vida.